Queridos hermanos, buenos días. Nos encontramos una vez más para esta Eucaristía. Bueno, para los amigos latinos, solamente reciben esta pequeña meditación. Pueden encontrar la misa, por supuesto, integral en YouTube, en el canal YouTube, La Divina Volunté. Llamó su atención sobre esta Lili de la primera lectura, esta mujer negociante, comerciante, en tisú, como se dice, bueno, con lo que se fabrica en telas, perdón. Pero estaba escuchando a Pablo y el Señor, dice el texto, le abrió a esta mujer el espíritu para que sea atenta a la palabra de Pablo. Es el primer signo que obra en nosotros el Espíritu Santo. Nos hablan de Dios y, ah, estamos atentos, nos gusta, queremos más, queremos oír, queremos que a veces hay gente que decía, ay, padre, hablaste media hora, pero ya sigue, puedes seguir, nos gusta. Ven, eso es el signo que has recibido el Espíritu Santo, este deseo de oír la palabra de Dios. Santa Isabel de la Trinidad, una mística carmelitana, decía, hazme totalmente abierta, enseñable, enseñada, como pero por tu palabra. Yo quiero oírla, ven, es eso, el Espíritu de Dios nos hace atento. Dios nos abre el Espíritu para que seamos atentos a lo que se dice sobre Jesús, a la enseñanza de una santa, de un místico, de un hermano, de un predicador. Tenemos un nombre de la palabra de Dios. Eso nos transforma. Ayer una mujer, una latina, me decía, padre, no sé qué pasa, desde que estoy escuchando las misas y las enseñanzas, mi vida está transformada. Y yo me la paso escuchando la palabra de Dios, yo quiero oír esta palabra y compartirla, siento un fuego en mi corazón, un amor de Jesús absolutamente increíble, etc. Pero no puedo ahora contestarle ni por qué está mi marido y va a decir que soy un demonio. Algo así. Eso es muy importante. Eso es muy importante y es lo que dice Jesús. El Espíritu desciende sobre nosotros, vivimos atentos a esta palabra de Dios, pero es el Espíritu de la verdad que viene del Padre. Y vamos a dar testimonio de Jesús, testimonio de Jesús. Un testimonio fuerte. Unos van a recibir la gracia de Dios, claro, y vamos a ser evangelizadores, apóstoles del Señor, pero otros no. Se van a escandalizar mucho más. Van a querer hasta matarnos, dice Jesús aquí. Entonces, la consecuencia de una vida en el Espíritu, cuando nos habita esta palabra, cuando nos llene ese fuego de amor, es que somos portadores de la gracia, pero también somos perseguidos, como lo vimos ayer. Por eso Dios nos envía el Defensor, el Paráclito, el Espíritu del Señor, el Espíritu poderoso para hablar de Jesús muerto, resucitado, para proclamar la gracia del Señor, pero eso, por supuesto, en medio de persecuciones y de combates. Entonces, no tengan miedo. María, mamá María, está aquí con nosotros. Nosotros pidamos a ella que nos abre el corazón a este Espíritu que viene, que renueva sus vidas, y que en este tiempo de caos mundial, podemos decir de tantas dificultades, seamos todos estos testigos alegres de una esperanza. La esperanza que si morimos con Jesús, resucitaremos con Él. Amén. Aleluya. Buen día.